su salud financiera en 2023. En el segmento anterior les dimos un ejemplo de cómo si pagamos nuestros impuestos y seguro de la propiedad, podemos eliminar ese cargo mensual que nos cobran al pagar todo esto incluido en la hipoteca. Es algo muy conveniente, pero es algo que nos cuesta, ¿verdad? Queremos poner en perspectiva qué tanta diferencia puede ser esto en cuanto a los ahorros a largo plazo. Y por eso hemos invitado al asesor financiero Carlos Guamán. Carlos, ¿cómo estás? Aquí muy bien, viendo la forma de cómo podemos ahorrar un poquito de dinero porque siempre hay una forma de cómo lograrlo. Así es, así es que vamos a poner esto en contexto. Si me ayudas, Carlos, te voy a agradecer muchísimo. Habíamos dicho en el segmento anterior que al eliminar el cargo de pagar nuestros impuestos y seguro con el pago de la hipoteca, nos ahorramos en promedio 35 dólares. Si lo multiplicamos por 12 meses, ¿cuánto dinero nos estamos ahorrando, Carlos? Yo sé que suena algo básico, pero por ahí alguien me dijo que para poder ahorrar hay que empezar con lo básico, ¿no? Así es, siempre hay que buscar lo básico porque ahí están esos dolaritos que usted está dando serían 420 dólares al año. 420 dólares. Ok, muy bien. Por ahí de repente la gente en casita dice 420, eso no me alcanza ni para ir al supermercado, da una familia ya numerosa. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Esos 420 al año, vamos a multiplicarlos por 30 años, que por lo general en promedio es lo que dura un préstamo hipotecario. Me equivoco, Carlos. Así es, exactamente. Es el promedio lo que tiene usted un préstamo y eso significaría usted 12.600 dólares en 30 años. 12.600 dólares en 30 años. Ok, vamos a ponerle aquí el punto y el cero también. ¿Qué pasa, Carlos? Ya nos hablaste de un CD, un certificado de depósito, que en estos momentos está pagando un 4%. ¿Qué pasa si decidimos invertir el dinero en un fondo mutuo, que es una cuenta a través de la cual invertimos el dinero directamente en la economía y que por lo general nos paga una tasa de interés más alta que un certificado de depósito? También puede pensar para las cuentas de sus hijos. ¿Qué tal si usted le pone una fight on night plan o también usted lo pone para su cuenta de su jubilación? Imagínese usted que pone para su foro 1K o quizás lo pone en su cuenta AIBA y ya tendríamos otro super beneficio porque sería deducible de impuesto. Y entonces usted por ese lado va a pagar menos impuestos y va a tener más dinero. ¿Qué mejor ponerse? Muy bien, entonces estas son las cuentas. Podemos ahorrar un certificado de depósito en un fondo mutuo, en cuentas de retiro como el 401K que ofrecen muchos empleadores y también las cuentas individuales de retiro. Ojalá que estos consejos les sirvan. Carlos Guamán, gracias por tus consejos.